Lo terrible es que está pasando, y está pasando actualmente aquí en España. Me llevó al coche de policía a rastras. Yo, el otro compañero le decía que me dejara que yo iba a dar la documentación, pero este para nada era una persona bastante violenta. Pegaron un chico chino en nuestra cara y nosotros no podíamos hacer nada. Llevaron el chino y quedamos ahí y decidimos hacer una huelga de no comer ni nada, porque ellos no tienen derecho de hacer esas cosas. Allá me quitan todo, todo mi bolso, los relojes tenía, tenía los anillos de oro que me había traído de mi país. Me llegaba a la mente como lo que hemos leído de las concentraciones nazis hace mucho tiempo, en los tiempos de guerra. Ellos ahí te insultan, te agreden, te hacen de todo. Todo eso lo pongo en una bolsa, pues yo desde el día que le he dejado ahí no he rescatado, no he visto hasta ahora. Yo le dije que no le había dado la documentación a él, porque me había cortado la llamada de teléfono con mi madre, me había sacado de un locutorio, y además no me había dado ninguna explicación para decirme que le diera la documentación en esa forma. En lo así es, en este momento deben tener cantidad de personas allí encerradas y hacinadas como si fueran delincuentes. Único delito, no tener documentación. ¡Viva el ser humano! ¡Aquí la paz! ¡Viva el ser humano! ¡Aquí la paz! En España viven 3.200.000 inmigrantes no comunitarios. 88.000 están en situación irregular. La posición geográfica de este país, situada al sur de Europa y con gran crecimiento económico hasta el comienzo de la crisis, hace que se haya convertido desde la última década en la puerta principal de entrada al viejo continente. Vieja promesa de mejor futuro, hoy en decadencia. Pero, ¿qué le ocurre en España a un inmigrante que no ha conseguido regularizar su situación? No tener los papeles en regla supone una falta administrativa, como, por ejemplo, aparcar mal el coche o no renovar a tiempo el carnet de identidad, algo que, según la ley de extranjería, debe sancionarse con una multa de hasta 10.000 euros. Sin embargo, la mera estancia irregular se convierte en una detención cautelar y preventiva en un centro de internamiento para extranjeros que puede prolongarse hasta 60 días. El paso siguiente, en teoría, es la expulsión del territorio nacional. En primer lugar, es que la sanción por estancia irregular es una multa, con carácter general, solo en los casos más graves. Es una expulsión y, desde luego, incluso cuando hay una expulsión, una orden de internamiento solo por estancia irregular a gente que tiene arraigo, que tiene familia, que tiene un domicilio donde se le pueden hacer notificaciones, es improcedente. Lo que hay que pensar muy bien, y pedimos al nuevo gobierno que piense, es si vamos a seguir privando de libertad a personas por mera estancia irregular sin que concurra ningún otro requisito agravante. En España existen nueve centros de internamiento para extranjeros, CIES, como se les denomina a instituciones como esta que tengo a mis espaldas aquí en Madrid. Según datos oficiales, el año pasado pasaron por centros como este 13.241 personas, de las cuales solo se expulsó a su país de origen al 51%. Las ONGs cuestionan la utilidad de los CIES, si no se cumple su finalidad, expulsar al extranjero a su país de origen. Estas mismas organizaciones piden su cierre y creen que son ilegales, porque privar de libertad a una persona sin papeles ha de hacerse solamente en casos excepcionales y siempre motivado por hechos que sean delito. Los CIES no son cárceles, son peores que cárceles para estas mismas asociaciones. ¡A la del racismo, no a las personas! Yo creo, y bueno, en nuestro grupo creemos, porque en el fondo la razón de ser de los CIES no es precisamente tener la gente localizada, esa medida cautelar de tener la gente localizada para ser expulsada, sino que es intentar deshumanizar a las personas que allí están, quitarle toda su razón de ser como seres humanos y que ellos mismos, al fin y al cabo, tomen la decisión de volverse. Yo creo que hay un mensaje para la gente que está por venir, pero fundamentalmente hay un mensaje para la sociedad autóctona, diríamos. En un contexto de crisis, los grandes culpables, supuestos de la pérdida de derechos laborales, de la baja de los sueldos, de que no haya suficiente cantidad de médicos o escuelas para los niños, hijos e hijas de personas nacidas en España, se le achaca la migración. El tema de por qué nos pulsan es porque esto cuesta dinero, esta es la realidad. La migración es un negocio, esto nadie se lo debe olvidar, es un negocio para los consulados y las embajadas, y esto hay que decirlo, y si esto en cierta forma también sucede, es porque nuestros gobiernos no hacen lo suficiente para defender los derechos de sus personas. El gobierno de España reconoce que hay una razón económica, expulsar a todos sale demasiado caro. Sostiene que la administración se encuentra también con otros problemas como identificar correctamente a los internos. Evidentemente no es un ratio óptimo, pero ¿por qué no es un ratio óptimo? Pues porque tenemos que mejorar la gestión, porque hay mucha tramitación administrativa en la que tú cautelarmente ingresas a una persona del CIE y él esgrime, oiga, yo no estoy bien identificado, o yo no soy de esa nacionalidad. Y entonces esas cuestiones, que ahora es lo que vamos a tratar de mejorar con respecto al régimen de gestión, esas cuestiones lo que provocan habitualmente es que cuando se va a materializar la expulsión, como no se han cumplido determinados requisitos que son imprescindibles, por poner ejemplo, el saber cuál es tu lugar de destino, en ese supuesto, pues lógicamente no se materializa la expulsión y te has quedado un cierto tiempo dentro del centro de internamiento. La muerte de dos extranjeros en los CIE de Barcelona y Madrid en los últimos meses ha vuelto a cuestionar las condiciones en las que viven las personas internadas en ellos. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, una de las ONGs más respetadas en este ámbito, fue la primera en dar la alarma con un informe que sacaba a la luz datos muy negativos sobre la vida en los CIE. Un 40% de los internos denunciaba malos tratos físicos o verbales, un 4% torturas graves y dos de cada diez afirmaba tener planes de suicidio. Nosotros hablamos de tortura cuando un funcionario público, ejerciendo sus funciones, provoca algún tipo de sufrimiento físico o psicológico en una persona con un efecto amedrentatorio o de intimidación, o para obtener información, etcétera, etcétera. Y eso sabemos, eso tenemos testimonios de que ocurre en los CIE y además ocurre con relativa frecuencia. Son prácticas de castigo colectivo, son prácticas que al final lo que pretenden es en una situación que es, digamos, una bomba de relojería, porque tienes un montón de gente desesperada y hacinada, intentar cómo marcar las reglas del juego. Entonces, eso, que es una perversión, digamos, del sistema, uno la puede llamar de muchas maneras. Yo creo que hay que llamarla por su nombre y que efectivamente, según la legislación internacional, pues eso se denomina tortura y hay que aceptar que ese tipo de prácticas están ocurriendo en una sociedad, pues supuestamente democrática como la nuestra. El Cuerpo Nacional de Policía, responsable hasta el momento de la gestión de estos centros, ofrece otro punto de vista. Tengo en cuenta que para la cantidad de gente que pasa por los CIE las incidencias que se producen son francamente pocas, a pesar de la multitud de personas que vienen y, repito, de la conflictividad de algunos de los internos, porque estamos hablando de personas que muchas veces acumulan unos grandes y largos historiales profesionales delictivos y que por todos los medios intentan evitar su expulsión de territorio nacional y recurren a todo tipo de tretas y de artimañas con el fin de eludir esa expulsión. Por su parte, el defensor del pueblo, en su último informe anual, pide una revisión completa de los CIEs y muestra su preocupación por la situación de los inmigrantes internados. Nuestra preocupación sobre los CIEs parte ya desde un inicio, quiero decir, desde la concepción de lo que es un CIE. ¿Por qué? Porque siempre se ha dado una definición negativa. Se dice, no es un centro penitenciario. Vale, no es un centro penitenciario. Pero entonces, ¿qué es? Esas detenciones cautelares, que se llaman así, esas detenciones cautelares, no se pueden dar en caso de personas inmigrantes que están identificadas, además. No se las puede coger, llevar a la comisaría y tenerlas ahí detenidas. Le dicen, no, es que es una detención cautelar. Oiga, mire, no. Las leyes son las que son y no se debe hacer. Carmen es boliviana. Llegó a España hace cinco años para intentar dar un futuro mejor a sus hijos. Trabajaba cuidando a una anciana cuando la policía la detuvo en la calle y la mandó al CIE de Madrid, donde pasó 40 días. Perdió su empleo y todas sus pertenencias. Y ahí adentro es muy feo, muy feo. Peor que una cárcel debe ser, yo creo. Yo nunca he conocido cárcel, pues ni nada. Según yo, pues la noticia toda que escucho en la cárcel dice que están bien comidos, bien dormidos, en una habitación milujos. Pero aquí no, no tenemos habitación ni nada. Solamente una manta y una colchita así, un colchoncito como se dice. Y algunas veces, pues, se quedan los guardias hombres al día, hay días, o mujeres. Entonces los hombres, a cambio del sexo, le dicen a las chicas que dicen, te vamos a dar libertad a la calle, pero a cambio de eso. Carmen llegó al CIE porque dos policías la detuvieron a la salida del metro cuando se dirigía al trabajo por la mañana. Desde el año 2009, el Sindicato Unificado de Policía denuncia que recibe órdenes expresas del Ministerio del Interior para detener semanalmente a un número determinado de extranjeros irregulares. Cada semana una raza y un número para cumplir una cuota estadística. y un número para cumplir una cuota estadística.